Número 31, llamado a embarque, evento número 35 Angie Cardona de Bogotá, Sol Núñez de Boyacá, Yuli Costanza Melo de Cundinamarca, Lady Orejuela de Bogotá Llamado a embarque, evento 35, llamado preventivo a embarque, evento número 36 500 metros, Junior K1 femenino, Dayan Pacheco de Bogotá, Catarín Moreno de Boyacá Natalia Castellanos de Bogotá, llamado preventivo a embarque, evento número 36 En competencia, evento número 31, 500 metros, Junior C1 masculino Evento 31 ¡Vamos! ¡Vale, Juan, más une! ¡Vamos, Juan, suba! ¡Vamos, Juan! ¡Vamos! ¡Vamos, Juan! ¡Vamos! ¡Vale, Juan, more! ¡Vale, Juan, dale! ¡Vamos, Juan, more! ¡Vamos! ¡Sub anung,HN said! ¡Sub a等osa, sub a dei! ¡Sube Tolosa! ¡Sube Tolosa, sube! ¡Vamos Mesa, vamos Mesa! ¡Gracias! 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 ¡Ya arrancaron! ¡Ya arrancaron! ¡Ya se tuvieron! ¡Sí! ¡Ya viene! ¡Ya me acuerdo! ¡Incompetencia! ¡Vento número 32! ¡500 metros, Junior K1 masculino! ¡Carril 2 para Antioquia! ¡Carril 3 Cundinamarca! ¡Carril 4 Bogotá! ¡Carril 5 Cundinamarca! ¡Carril 6 Bogotá! ¡Carril 7 Boyacá! ¡Incompetencia! ¡Vento número 32! ¡500 metros! ¡Junior K1 masculino! ¡Un saludo para Dr. Giovanni Pardo Pinzón! ¡Gerente de Indeportes! ¡Número 32! ¡Último 200 metros! ¡Viva su acción! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Segundo puesto, Amado Pérez de la Liga de Canotaje de Antioquia. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah, yeah. No, 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 no. No, 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 no. Tercer puesto, John Alejandro Jiménez de la Liga de Canotaje y Remos de Bogotá Segundo puesto, Samuel Horacio Ciro Ramírez Martínez de la Liga de Canotaje y Remos de Bogotá Primer puesto, Cristian Coy de la Liga de Canotaje de Boyacá A continuación escuchamos las notas del límite del departamento de Bogotá Gracias Un aplauso para los ganadores Invitamos a hacer esto al Instituto de Deportes de Paiva Les salvaron la rota para que nos hagan la imposición de las medallas Segundo puesto, Natalia Castaño de la Liga de Canotaje de Antioquia Primer puesto, Manuela Gómez Sánchez de la Liga de Canotaje de Antioquia A continuación escuchamos las notas del límite del departamento de Antioquia La libertad que percuma La libertad que percuma La libertad que percuma Invitamos a los medios de comunicación a realizar el registro fotográfico Felicitamos a todas las deportistas A Humberto Vargas, presidente de la Liga de Canotaje de Santander Para que nos colabore con la imposición de las medallas Premiación de los mil metros infantil C1 masculino Incompetencia de evento número 36 500 metros junior, cabrón femenino Carril 4 Bogotá, carril 5 Boyacá, carril 6 Bogotá Incompetencia de evento número 36 Tercer puesto, William Cumbia de la Liga de Canotaje y Remo de Luila Segundo puesto, Oscar Mesa de la Liga de Canotaje y Remo de Luila Primer puesto, José David Belandia de la Liga Santanderiana de Canotaje A continuación escuchamos las notas del himno del departamento de Santander Para realizar el registro fotográfico Última pasión metros de evento número 36 Felicitamos a todos los deportistas Para realizar la premiación de los mil metros infantil C1 femenino Bien, bien Boyacá ¡Bien! 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 100 mil metros ¡Vamos, Andrés! Esperamos a llamar a alguien Acá, miren, aquí El gerente de Indeportes El doctor Giovanni Pardo Con la imposición de las medallas Tercer puesto Natalia Barreiro De la Liga de Canotaje de Huila ¡Bravo, bravo! Segundo puesto Angie Jimena Rodríguez Orfuega De la Liga de Canotaje De Cundinamarca ¡Bravo! Primer puesto Rosmira Ortega De la Liga Santandereana De Canotaje ¡Bravo! A continuación Escuchamos las notas Del himno del Departamento De Santander ¡Bravo! 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 Felicitamos a todas las ganadoras Felicitamos a todas las ganadoras Felicitamos a todas las ganadoras A continuación de los mil metros infantil Cada uno masculino Tercer puesto Edwin López De la Liga de Canotaje Y Remo De Bogotá ¡Bravo! 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 Segundo puesto William Wilson De la Liga de Canotaje De Boyacá ¡Bravo! ¡Bravo! Primer puesto, Rubén Largo de la Liga Canotaje Remoto de Bogotá. A continuación escuchamos las notas del himno de Bogotá, Distrito Capital. Entonemos un himno a tu cielo, a tu tierra y a tu futuro vivir. La estrella te alumbra en los altos. Invitamos a los medios de comunicación a realizar el registro fotográfico. Solicitamos a todos los deportistas. A través de la competencia de evento número 37. Hay que hacer una de las pruebas más importantes, entre comillas, por el nivel de competidores que vienen. Está el K1 Senior, masculino final. Bogotá por el 2, Bogotá por el 3, Antioquia está el 4, por el 5 Boyacá, por el 6 Boyacá, por el 7...